Muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Hasta las 7 estaremos pasando revista a las informaciones más importantes, tanto nacionales como internacionales. Iniciamos, señor TH, con la canción Francisco Alberto, la voz de Ramón Leonardo. Bien, buenas tardes, amigos. Un comienzo del programa. La canción de Chico González. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Chico González y Ramón Leonardo. Una canción que se escribió poco después de la muerte de Francis Camaño. Hoy se cumplen 48 años de ese hecho histórico. Una figura singular de la historia reciente de la República Dominicana. Presidente en armas, presidente constitucional de la República. Un hombre que emergió prácticamente de la nada, de ser un militar represivo, hijo de un militar igualmente represivo, trujillista, como lo fue el coronel también Fernández Domínguez. Nadie supuso ahí un libro muy interesante sobre el particular. Se llama Cisne Negro, de Tony Raful. Y sin lugar a dudas, Camaño fue una figura estelar de esos años, hasta que decidió prácticamente inmolarse en un acontecimiento histórico que todavía, a pesar de todos los libros que se han escrito, pero no creo que haya concluido ese periodo de la historia en ser explicado científicamente. En lo personal, estuve muy presente en esos días, estuve muy en los barrios, repartiendo volantes y haciendo cosas para demostrar que Camaño estaba en el país, porque había sectores que lo negaban. Incluso Juan Bosch dijo en una ocasión que no era cierto, que Camaño estaba aquí, sabiendo él que sí era cierto, que Camaño estaba, los que decidieron respaldar a Camaño no lo hicieron cuando regresó. Entonces tú tienes una figura, antes de que estallara el movimiento constitucionalista, del cual él no formaba parte de manera preponderante, sino que el jefe de ese movimiento era el coronel Fernández Domínguez. A su muerte, en el intento de asalto al Palacio Nacional, pues emerge esta figura gigantesca, que es Francisco Alberto Camaño, se adueña del escenario, se convierte en el líder fundamental de la Revolución de Abril. Y después todos sabemos lo que pasó con la Revolución de Abril. Camaño terminó en el exilio. Años después, 1973, regresa en un movimiento guerrillero que estaba condenado al fracaso desde el primer momento. De hecho, los cubanos no estaban de acuerdo en que regresara, viniera a esa expedición. ¿Quiénes lo iban a respaldar aquí? No lo hicieron. En el caso de los palmeros y Corcatos y otros grupos un año antes. Así mismo es, con la muerte de los muchachos. A Mauri, Achuta, Perdomo y Virgilio. Bueno, entonces hoy, necesariamente, 48 años después, hay que acordarlo. Estuve leyendo un poema que escribió Raúl Bartolomé, el poeta y publicista Raúl Bartolomé, que no lo voy a leer hoy, tal vez lo lea para el programa Las Favoritas de Juan T. H. Por un buen comienzo nuestro, el tema sigue siendo el mismo y ayer, por lo menos, sigue siendo el de hoy, que es el de la vacuna, etcétera, etcétera. Sobre eso quiero decir algo después de darle a buenas tardes al señor Rubén Leónel González Campos, conocido en el mundo del Minia como Rudy. Buenas tardes, señor Rudy. Uno tiene que tener paciencia. Roina, tápate los oídos. Roina. Roina. Dice Roina. Oye, Olga. Olga, es que está hablando con los oídos. No, 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 no. Tápate los oídos, porque si yo contento, oye, se van a caer las luces aquí en la cabina. Enchanté de Jordi, que nadie lo va a oír. Buenas tardes, amigos. Gracias, Juan. Olga. Olga. Hay que rezar el siglo. Olga Brisky. Olga Brisky. Don Jordi y los chicos. Gracias, amigos. Sí, el tema sigue siendo, el tema sigue siendo el tema central de noticia en el país, es el tema de la vacuna. Ya comenzó la vacunación en República Dominicana. Pues ese es un tema que vamos a agotar un poquito más adelante, porque también hay otros temas y que debemos darle paso a lo que son noticias e informaciones. También hay un evento que ha estado ocurriendo en los últimos días y ha provocado en estas últimas horas, a partir del domingo hacia acá, una suerte de discusión fuerte dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el principal tema político que se está discutiendo en el país en este momento. El PLD acaba de concluir una etapa de su congreso, José Joaquín Vido Medina, en el que se escogieron a los nuevos miembros del Comité Central del Partido, toda vez que de los quinientos y tantos miembros del Comité Central, se iba a ampliar a novecientos y tantos a propósito de que se iban a mantener los actuales, los que estaban, y se le iban a añadir otro para evitar una conflagración mayor dentro del partido en la búsqueda de esas posiciones. Sin embargo, además el Comité Político tiene una cuota del 10% de los miembros totales de los que componen el Comité Político que pueden ser designados directamente por el Comité Político del Partido. Son de las contradicciones que tiene la política y que tiene muchas cosas en el país. El Comité Central, como en todo organismo político, es la voz de todos en el partido. Primero son los congresos, pero los congresos se dan cada qué sé cuántos años. Pero el Comité Central, en las estructuras de dirección de los partidos, el Comité Central, es la máxima autoridad para designar incluso a los miembros del Comité Político. Y en esta ocasión, el Comité Político tiene una cuota del 10% para designar a los miembros del Comité Central. Ahora que explicármelo. Vamos a hablar ahorita con Danilo Diabo, que me explique ese tipo de cosas, porque la verdad es que uno se queda con la boca abierta. Pero el asunto está en que está ocurriendo lo que se ha temido, de que los que no resulten electos en estas votaciones, muchos o algunos de los que no resulten electos, va a pasar al Comité Central y van a tener situaciones de enojo que la iban a manifestar públicamente incluso. Y entonces eso se está dando. Hay duras críticas, duras críticas, y eso se está dando realmente. Entonces, hay que ver a dónde va a parar esa situación. Para el 5 de marzo está la reunión para la escogencia de los nuevos miembros del Comité Político. Y también se van a elegir al presidente del partido, al secretario general del partido, al secretario de organización del partido, que son los tres principales cargos en la dirección de un partido. Después de ahí vienen secretario de finanzas, secretario de cultura, secretario jurídico, secretario de educación, un montón de secretarios. Pero estos son los que tienen sobre sus hombros el peso de la dinámica cotidiana de día a día de un partido político. Eso es lo que está pasando en el PLD. Es la única discusión política pública que tiene el país en este momento, porque lo demás, el PRM, está centrado en la gobernanza de su gobierno y otros peleando porque, o demandando que le den posiciones en el gobierno. El PRM, el FUPU, está lo que está forzando para ocupar posiciones, aunque tiene un congreso, pero no tiene ninguna disyuntiva nueva. Entonces lo único que está en el ambiente ahora mismo es este caso. Mira, yo quería, pensé que te iba a hablar sobre el aniversario de la muerte o el fusilamiento de Francis Camaña. No, está bien, para que tratáramos ese tema. Y yo tengo una visión sobre el particular. El domingo escribí sobre el PRM diciendo que este es un nuevo partido, que ese partido adolece de muchas cosas. Pero yo quería hablar sobre el tema. ¿Quién tenemos? ¿A Danilo? Danilo Díaz. Hablo después sobre el tema. Ok, entonces tenemos a Danilo Díaz, que es el secretario técnico, el delegado técnico ante la Junta Central Electoral del PLD. Esa es la posición. Buenas tardes, Danilo, ¿verdad? Buenas tardes. Y no, y secretario de Asuntos Electorales también. De Asuntos Electorales. Ok. Cuéntanos, Danilo. Bueno. Esta parte terminó. Yo espero recuperar mi amistad con Danilo, ahora que no está en el poder. Como espero recuperar muchas otras amistades que perdí cuando llegaron al poder. Yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso. Yo me aparto. Yo no estaba aquí, ¿eh? Juan, no quiere dividir. No quiere dividir, Rudy. No te desbroca. Cuéntame, ¿qué está pasando en el PLD después de esta primera parte? ¿Hacia dónde va? En la oposición, vamos, amigos, todos, pues. Oye, oye, oye. Está resabiando contigo ahí, ¿eh? Con él solamente no, con muchos. Juan, siempre me dice en guía. Miren, bueno, saludarlo a todos antes que nada. Decirle que, bueno, esta jornada que ayer culminó con el anuncio del 100% de las mesas computadas, de tanto de nivel nacional como local, de este noveno congreso, José Joaquín Vido Medina, realmente fue algo digno de destacar y, digamos, de apreciar, valorar, porque todos los plegistas nos sentimos muy contentos y orgullosos de su resultado, de su desarrollo, de la transparencia del mismo, y haber organizado un evento como este en apenas 30 días, realmente constituye una verdadera hazaña. El día de ayer se terminó esta parte del proceso, ahora le corresponde al Comité Político completarla con su cuota y luego reunirse la dirección del partido, el Comité Central en Pleno, para escoger su presidente, su secretario general y también los miembros del Comité Político. Ese es el reto que tenemos por delante. Pero ha sido un proceso bien alentador para toda la militancia del partido, porque es una forma de despertar. Pienso que el Congreso, este noveno congreso, ha sido la mejor respuesta a todo el esfuerzo que se ha hecho por tratar de arrodillar al PLD, de evitarlo, de destruirlo. Creo que hemos, con este Congreso y el embolucramiento de miles y miles de compañeros, hemos dado la mejor respuesta para decir aquí estamos. ¿Ahora qué sigue? El siguiente paso ahora, para completar todo lo que tiene que ver con esta parte, digamos, formal de la parte de la estructura organizativa, está faltando la elección del presidente del partido, la elección del secretario general y también de los miembros del Comité Político, como también de las distintas secretarías que conforman el partido. Eso aspiramos a poderlo hacer en la primera semana de marzo. Esos detalles que faltan para entonces ya conformada, digamos, la dirección política, la nueva dirección política, entonces, bueno, desahoga el papel que tenemos que jugar como partido opositor. El Comité Político, ¿qué va a hacer ahora? El Comité Político tiene que definir también sus posiciones en el Comité Político, la elección del presidente, del secretario general, del secretario de organización, entre otros, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir en el siguiente orden, secretario general, presidente, secretario general y miembro del Comité Político, eso va a ser una primera reunión que deja conformada realmente ya la estructura partidaria. Eso va a ser la primera semana del mes de marzo. Se ha hablado del 5 de marzo. Se ha hablado del 5 de marzo, sí. Correcto, y hasta ahora es la fecha, hasta ahora es la fecha que formalmente está, ante el Comité Político de Serenidad para ratificar lo mismo y también el derecho que tiene una cuota para proponer al nuevo Comité General que completaría la matrícula. Que son el 10%. Hasta el 10%. Sí, correcto, correcto. Pero Rudy, Juan, todo va, todo va muy bien. Realmente hay mucho, mucho entusiasmo. Les reitero que este nuevo Congreso ha sido de muchísima utilidad. Primero para discutir todos los temas que nos redefinen los estatutos, la línea política nacional e internacional, todo lo que tiene que ver con política de género, juventud, la línea organizativa y electoral, las que tienen que ver con iniciativas legislativas y municipales. En fin, es un Congreso que nos ha permitido atender la casa porque 16 años gobernando no se puede ocultar. Se descuida el partido porque estábamos en la principal tarea que teníamos que cumplir, que era gobernar ahora, pues este ha sido un momento de reflexión autocrítico en todos los organismos del partido. De hecho, el conocer, la evaluación del proceso electoral como también del funcionamiento del partido era el primer tema del Congreso entre los 13 temas que se discutieron. No se ha indicado de ninguna autocrítica ni de ninguna acción para externar posibles errores o fallas. Yo creo que sí, Rudy. Mira, incluso en la apertura del Congreso empezó con un discurso autocrítico del presidente Medina que dijo que no éramos la mejor versión de nosotros. Dijo además que fallamos, que descuidamos. Como sí, si lees la pieza de ese discurso, se da cuenta que hay aspectos críticos. Pero eso quizá no es lo más relevante. Lo más relevante es que en todos los organismos del partido, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior, porque ustedes saben que el PLD existe en el exterior, donde hay comunidad dominicana, en todos los casos, el primer tema que trataron es responder varias preguntas que tenían que ver con el proceso electoral y también que tenían que ver con el... Ok. ¿Cartarse, como dicen? Ahí hubo reconocimiento. No, porque entre nosotros no tenemos por qué ocultar nuestra falla. Además, si lo hemos dicho públicamente, nosotros tenemos, en este caso, que reconectar, tenemos que conocer... Porque todas nuestras conexiones se estaban dando a nivel gubernamental, de políticas públicas que se han desarrollado. Pero a nivel partidario, ahí, indudablemente, es que necesitamos reactivar y reconectar en la distinta comunidad del liderazgo del partido con la población. Danilo, no puedo cerrar esta entrevista sin preguntarte sobre las declaraciones y las críticas muy fuertes de José La Luz, un miembro del Comité Central, diputado, y la persona que está en los medios de comunicación, incluso que han sido muy repetidas las críticas que ha hecho él a todo el Congreso y a todo el proceso. Dijo que Danilo tiene un colmado, el colmado de Danilo. Yo pienso, muy respetuosa de su parte, realmente, y él ha estado dentro del partido desde el tiempo, nunca lo había expresado, ni pública, ni tampoco internamente. De hecho, se reunió con el presidente Medina hace un meme, me parece que él mismo lo publicó en esa parte. Pienso que José realmente tiene problemas, o sea, tiene que ser, necesita ayuda, necesita ayuda. Sí, psicológica, psiquiátrica, está necesitado de eso, porque su comportamiento lo reflejan, su comportamiento. Esa última, esa bruta, esa conducta, ese lenguaje inapropiado que viene utilizando. Hoy vi, ahí que me mandaron un video también, muy respetuoso. Pero pienso que él necesita ayudarlo. O sea, amigo mío, y la verdad que me da pena mucho, porque José tiene talento, pero el ego, el ego que creo que es su gran debilidad, el ego lo está gobernando. Para que ustedes entiendan, José, lo que quería José era que quería ser secretario general del partido, porque él entiende que es su momento, a lo que tiene todo derecho. Pero obviamente tiene que respetar las reglas. Pero él quería imponer al partido la idea de que se adaptara a su aspiración de ser secretario general. Él entendía que teníamos que hacer una serie de procesos que el proceso de elección implicaría hacerlo como en junio, julio. O sea, como que él preguntaba, pero es que no hay prisa. Y decía, no, no es que haya prisa. Es que nosotros tenemos que, con una circunstancia como esta de pandemia, evidentemente adaptarnos a la realidad. Y lo que decidimos fue, en este caso, hacer lo que hacen todos los partidos, en todas partes del mundo. O sea, quería que hiciéramos lo que el PLD hace, que es el único partido, quizá hayan dos o tres que lo puedan hacer en el resto del mundo, que es que su secretario general y su presidente lo escoge la dirección, lo escoge el voto universal. Eso es lo que hemos hecho nosotros en por lo menos dos congresos. Y está muy bien. Y nosotros, de hecho, están circuncidados los estatutos. Ahora, hay una pandemia, hay una situación, hay una circunstancia donde nosotros, evidentemente, no podemos exponer, o sea, no podemos ignorar esa realidad. Y el Congreso sabiamente aprobó, porque esto no fue una voluntad ni del presidente Danilo, del presidente Medina, es que el Congreso lo aprobó y José no quiere respetar la decisión de la mayoría. No la quiere respetar. O sea, él entiende que aún se haya aprobado eso. Eso no puede ser. Hizo esfuerzo por el Tribunal Superior Electoral, pero rechazaron también. En fin, él no entiende, a pesar de que el Tribunal le diga, a pesar de que internamente en la comisión fue derrotada su posición, que fue derrotada también en la plenaria. Pero ¿y qué se puede hacer? Es un desadaptado. O sea, el que se sienta por encima de la organización a la que pertenece, tiene que hacer lo que tiene que hacer, tomar su partido, buscar otro, porque ¿qué desorden o caos habría? O no habría. Si la minoría no se somete a lo que decide la mayoría, el centralismo democrático, eso es lo que funciona, miren, en toda parte del mundo, la dirección del partido, de ese partido, el Comité Central, como se llame, Comité Ejecutivo Nacional, y hasta en la empresa, el Consejo, es coger su presidente. Eso es lo que se hace. Gracias. El presidente sanitario, no lo coge en ningún partido del primer mundo, ni el demócrata, ni el republicano, si no se va a España, ninguno, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni el otro de Arnal, ni tampoco el partido de Ángela Merkel, que ningún partido en el mundo, su presidente y secretario general, lo escoge el universo de sus miembros, eso no existe. Y lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos decidido transitoriamente, es eso. Él no lo ha querido entender, y está obsesionado con eso. Gracias, Danilo. A usted, a usted. Gracias, Danilo, gracias por tu participación, gracias por estas informaciones, sobre lo que está pasando, en el PLD. Mientras tanto, la vida... Yo quiero decir... Ok. ¿Hemos quitado la pauta? No, 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 no. Dime, ¿te iba a decir algo? No, 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 iba a decir que, mientras la vida continúa, el precio del petróleo de Texas, se colocó hoy, a 60 dólares, con 5 centavos, el barril. Así es. Para arriba y para arriba. Bitcoin supera el hito de los 50 mil millones. La criptomoneda sigue ganando terreno este año 2021. Miren, aquí hay una crisis seria de los partidos. Es lo que yo estaba diciendo. Lo escribí con relación al PRM, lo cual creo que me da cierta aval para hablar sobre los partidos. Y hablo sobre los partidos porque yo milité muchos años en los partidos. Primero en la izquierda y luego en el PRD. Hasta que... Bueno, en el PRD hasta que Miguel me votó como un perro. Igual que votó a mucha otra gente, hasta el que dio la gana. Y después estuve en el PRM, fui de los fundadores, digamos que del PRM, cuando se fundó, pero renuncié. Renuncié en desacuerdo con algunas cosas. que no vienen al caso a discutir ahora. Pero cuando usted no está de acuerdo con un partido, con la filosofía de un partido, con el método de organización de un partido, cuando usted no se siente a gusto, cuando usted cree, llega un momento que usted no cabe en ese partido. Y por lo tanto, lo mejor que hace, es renunciar. O funda otro partido, o se pasa a otro, o si sencillamente se queda sin partido, como hice yo. Que no tengo hoy día ninguna militancia partidaria. Creo que hace tiempo que José La Luz debió irse del PLD. Él no cabe en el PLD. Por la razón que sea. Dice, ya de unos días, y lo que le acabo de escribir en un tuit, que José necesita ayuda psiquiátrica. Yo creo que en este país hay mucha gente que necesita ayuda psiquiátrica. Por ahí hay incógnita deportiva que hace tiempo que debió estar en tratamiento psicológico. Aquí hay mucha gente que debería estar en tratamiento psicológico. Yo hubo una época en que me di mi vueltecita por el doctor César Mella. Un choque. Sí, sí. Yo trabajé en un hospital psiquiátrico hace muchos años. Yo era terapeuta ocupacional. Ah, pues es una parte que no conocíamos. Pero antes comenzamos a entender algunas cosas. Sí, trabajé allí y ahora que tú hablas de choque eléctrico es una cosa terrible. Eso lo vi varias veces. Los pacientes con el choque eléctrico y la manera en cómo se podían. Los más desgajados. Sí, alguna gente que se quedaba en el choque eléctrico que moría. Y yo le hacía el ataúd para que lo enterraran. Sí, yo lo hacía. Yo hice mucho ataúd en un hospital psiquiátrico. Olga, yo tengo que llegar a casa muera mañana. No, es verdad. Es verdad lo que estoy diciendo. Y visité varias veces al doctor César Mella y visité otros y fui a terapia de pareja también en un momento determinado y no tengo ningún problema en admitirlo, ni siquiera en acudir a una terapia de pareja. Para eso hay gente que estudia muchos años como el doctor César Mella, como el doctor Heredia, que estudian la conducta humana. Y así hay muchas que hay una cantidad importante de profesionales de la salud. Y yo creo que hay gente en la política que debería pasar, darse su vueltecita por todos estos profesionales. De hecho, yo fui al doctor Guerrero Heredia porque tenía un problema con el sueño y él me trató ese tema. Bueno, por la imagen de eso, yo creo que sí, efectivamente, que hay una crisis en los partidos grande. No creo que aquí haya hoy día un solo partido verdadero. verdadero. En el PLD tiene una situación hoy muy muy difícil, muy crítica. Eso que dice Danilo, de que no, de que hubo bien, esa pregunta que le hizo Rudy estuvo muy acertada, de que donde están los elementos autocríticos. Después que usted termina un proceso, después que usted sale del poder donde estuvo 20 años, ¿no? Y ustedes se alejaron tanto del pensamiento del profesor Juan Bosch y ustedes hicieron gobiernos que merecen tantas críticas. Lo lógico era que allí se produjera una... Una catarsis. Claro, ¿no? Una catarsis profunda. ¿Qué pasó? ¿Por qué salimos del poder? ¿Por qué nos convertimos en lo que soy hoy? ¿Por qué el pueblo nos rechazó? ¿Por qué el pueblo nos sacó del poder? Es decir, ¿qué pasó? Es decir, analizar todo eso en un contexto honesto, autocrítica. ¿Y quiénes ya no caben en este partido? ¿Quiénes no pueden seguir ocupando posiciones en el comité político? ¿Quiénes no pueden seguir ocupando posiciones en el comité central? ¿Quiénes no pueden seguir siendo dirigentes de ese partido por razones éticas? Sin embargo, nada de eso ocurrió. Sencillamente se reunieron para ratificar el poder de Danilo Medina y su grupo. De un Danilo Medina que está out constitucionalmente, que no tiene ninguna posibilidad de volver al poder y seguirlo también es una torpeza política y elegirlo presidente del partido también porque Danilo Medina no es líder, no tiene condiciones de liderazgo, no es verdad, lo perdió, lo perdió, si alguna vez lo tuvo, cuando abandonó el poder. porque aquí hay mucha gente convertidos en dirigentes y en líderes porque manejan parte del presupuesto de la nación y eso es lo que le ocurría con Danilo Medina. Aquí no hay, ya esa etapa de los líderes terminó con la desaparición de Balaguer, de Bosch, de Piña Gómez. Pero, y, dime, quedó demostrado, harto demostrado, que no tiene liderazgo por su derrota en el dos mil, en el dos mil cuatro, en el dos mil dos, en el dos mil, perdón, quedó demostrado en el dos mil doce que gana las elecciones por lo que hizo Leónel Fernández. está bien, todo eso es así, pero yo voy a la situación que tiene hoy el partido. Yo me refiero a lo que tú dices del liderazgo. Pero yo lo que te quiero decir es a la situación que tiene hoy ese partido, que debió hacer eso, si usted quiere de verdad retomar el poder, si usted quiere recomponer ese partido, entonces tiene que hacer otra cosa. Pero usted ha hecho lo mismo. Extendieron el número de trescientos a novecientos. A novecientos esa vaina es inmanejable. Una reunión de ese comité central hay que hacerla ahora en el estadio olímpico, en el parque independiente, en el estadio olímpico, o en un estadio Quiqueya, o en el estadio o en el estadio Cibao, o en el centro de la restauración. Eso es inmanejable. ¿Verdad? Entonces, no, vamos a hacer un comité central práctico, que tenga un propósito, un objetivo, un comité político distinto. Ah, no, pero ahora tenemos el comité político, nadie dice que no hay de comité político, al contrario, la gente quiere regresar. Entonces, yo siento que lo que está haciendo Danilo Medina y su grupo es convertir al PLD en una especie de búnker. Es buscando protección. Ante la justicia, no organizar un partido para retomar el poder en el 24. Porque con ese equipo y con ese desacreditado, visitando, visitando el palacio de justicia constantemente, expuesto a ir a la cárcel, usted no va a recomponer un partido. No, vamos a revolucionar el partido de la Iglesia Dominicana. Vamos a retomar el pensamiento y la práctica política del profesor Juan Bosch. Vamos a retomar la imagen y la figura del profesor Juan Bosch. Pero lo que está haciendo es lo contrario. Lo que están haciendo, eso que está diciendo José Laluz, con todo lo que necesita al doctor Heredia en su consultorio, es verdad. Si lo que están haciendo es un ventorrillo político, lo que están haciendo es un colmado político, lo que están haciendo es un búnker para proteger a Danilo, a su mujer y al otro y al otro. Pero no un partido político para la toma del poder político, lo que están haciendo. No hay visión de futuro. Si la tuvieran, le dieran oportunidad a mucha gente joven que hay ahí en el PLD. Mira, yo te puedo mencionar uno, el hijo de Felucho Jiménez. No salió, fue el más votado. Bueno, pero al comité central. Pero es que no puede ir al comité político sin pasar por el comité central. Así es. Bueno, salió el más votado en el comité central. Yo le hubiera llevado a él como presidente del partido. Está bien, pero te digo, pero mira, modificaría los estatutos. El PLD necesita sangre nueva, caras nuevas, conductas nuevas, conductas nuevas. Necesita gente. Hay que hay mucha gente que necesita conductas nuevas. Bueno, está bien, pero el PLD no. No he dicho que no. Mucha gente que necesita conductas nuevas. Bueno, pero el PLD sobre todo tenía que hacer una revolución interna, una reforma estructural, cambiar la cara, demostrarle al país que no todos, porque hay que ser justo, no todos eran corruptos. Muchos, pero no todos. Pero le están mostrando el mismo rostro a la cara, el mismo rostro que la gente, que el pueblo sacó del poder. En las elecciones pasadas. Son los mismos. Más de lo mismo. Vamos a la pausa, tú quieres. Vamos a la pausa.